NOS VOLVEMOS A ENCONTRAR No, dice que... ¿Es bien? ¿De siempre era así y no? ¿O para San Petersburgo? ¡Pietro Zavotzk! ¡Sutis amnoy! ¡Tambranicia muy diez! ¡Golubiev! ¡Sieliski y Naroda! ¡Moy diez biel bandarín cruz cuyo dietu! ¡Matías! ¿De qué hablan? De la verdulería de mi abuelo. ¿Puedes creerlo? ¿Qué parece si después se pasan los mails y siguen? Tenemos poco tiempo. Hay gente en peligro por culpa de esta mujer. Ahora, qué loco. No es justo la verdulería de mi abuelo, ¿eh? ¡Matías!